El Museo de la Cuchillería cumple 10 años en septiembre, un referente turístico en la ciudad de Albacete que este año espera llegar a los 250.000 visitantes. Durante estos años ha acogido 10 exposiciones temporales de distintos países, ha realizado numerosos talleres y en él reside el legado histórico de las familias cuchilleras de Albacete. Desciende casi un 6% el número de accidentes laborales en la provincia de Albacete durante 2013. Se han registrado 165 accidentes menos de carácter leve en relación al año anterior y tres menos en el caso de los graves. Aún así, para el delegado de la Junta, Javier Cuenca, solo un accidente es suficiente para seguir luchando contra la siniestralidad laboral. La Casa de Andalucía entrega un cheque a Cáritas y esta espada de Albacete para ayudar a los más necesitados. Se trata del dinero obtenido del primer festival de Navidad celebrado por la Casa de Andalucía en el Auditorio Municipal de Albacete. Continúan las obras del Parque Lineal a buen ritmo. Esta nueva ampliación comprende un tramo de 470 metros de longitud y una superficie verde total de casi 18.000 metros cuadrados, zonas ajardinadas y pasos adoquinados, cuyo fin de obra está cerca, según han informado, desde el Ayuntamiento de Albacete. La Guardia Civil de Albacete detiene a un vecino de Villamalea que portaba más de 20 gramos de cocaína. Con la droga intervenida se pueden elaborar 415 dosis, según han informado desde la Guardia Civil. El joven de 27 años de edad se enfrenta ahora a un delito contra la salud pública. El consejero de Cultura, Marcial Marín, ha anunciado la convocatoria de una línea de ayudas para la investigación arqueológica por valor de 400.000 euros. Podrán beneficiarse ayuntamientos y centros de investigación. Lo ha anunciado durante su visita a las excavaciones en el yacimiento arqueológico del Cerro de los Santos. El gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado 700 millones de euros en el último plan de pago a proveedores. Irán destinados principalmente al área sanitaria y social, como la atención a mayores, atención especializada a la salud y programas educativos.